Cuando tus besos sean agua y pan y el hombre al árbol pueda acariciar Cuando seamos solo ebullición y de los ríos crezca una canción de amor cuando por fin te pueda mirar y una estampida quiera despertar todo ese fuego que habita en mí, en el silencio Volverte a decir que creo en elefantes con galera, en tu cuerpo también en la primavera en ese libro que te hace dormir y en esa magia al verte sonreír creo en elefantes con galera, en tu cuerpo también en la primavera en ese libro que te hace dormir y en esa magia al verte sonreír cuando tus besos sean agua y pan y el hombre al árbol pueda acariciar cuando seamos solo ebullición y de los ríos crezca una canción de amor cuando por fin te pueda mirar y una estampida quiera despertar en todo ese fuego que habita en mí, en el silencio creo en el silencio volverte a decir creo en elefantes con galera, en tu cuerpo también en la primavera en ese libro que te hace dormir y en esa magia al verte sonreír creo en elefantes con galera, en tu cuerpo también en la primavera en ese libro que te hace dormir y en esa magia al verte sonreír siento que soy el viento, siento que soy el viento si estoy con vos